al fin llegó toda mi vida esperando este momento en la versión en dvd no voy a encontrar la versión en blu-ray para verla aquí en chile así que compre él miren la nota we have to go back ya estoy en el trabajo en este minuto pero soy la jefa así que puedo hacer este tipo de cosas en el trabajo estoy súper feliz porque finalmente después de tantos años de esperar esta serie llegó la compré por amazon llegó a chile en tres días sólo tres días se demoró estoy impactada haute de una serie de matthew fox que grabó antes de los el año 2002 y es extremadamente difícil de encontrar yo llevo por lo menos 10 años intentando descargarla por internet y no hay links no hay manera de descargar la serie la encontré en amazon lamentablemente está en dvd yo la quería en blu-ray pero el blu-ray no tenía envío para chile así que bueno es lo que hay tenemos el dvd voy a mostrar ahora voy a abrirlo no quiero abrirlo pero voy a abrirlo para mostrarles el contenido y quizás ver cómo son los cds después les puedo dejar en la descripción o en el vídeo el el valor de lo que me costó con el envío a chile por si alguien lo quiere yo había visto esta serie hace muchos años atrás por ahí por el 2010 la descargué en internet había encontrado en internet sin subtítulos y descargué los capítulos y cerrar y se lo regalé a mi mejor amiga y yo perdí los capítulos así que no lo tenía no tenía como verlo y ahora de verdad estoy muy contenta de poder haber encontrado el dvd bueno ustedes saben que Matthew Fox es Héctor Fontos de toda la vida así que la verdad que estoy muy feliz voy a intentar completar mi colección de series y películas de él con la mayor cantidad de cosas que tenga dicen por ahí que los dvd ya no valen nada yo tengo un reproductor de dvd en mi casa también lo puedo reproducir en mi notebook así que para mí todo el contenido en dvd en blu-ray me da lo mismo la calidad que tenga es como súper valioso para mí sobre todo estas series que son tan difíciles de encontrar como les digo esta serie no está en streaming en ninguna parte si no me equivoco una serie que no fue muy vista y tiene solamente 11 capítulos que no la renovaron y después Matthew Fox hizo Lost el año 2004 aquí va ustedes lo van a ver primero que yo así son los series son dos discos este este es el disco 2 en la noche voy a llegar a verlo a mi casa como les dije ahora estoy en el trabajo les voy a contar cómo me va no me acuerdo de nada de esta serie y está en youtube pero pésima pésima calidad pues nada muchas gracias por ver el vídeo y espero que todos los fans de Matthew Fox puedan acceder a esta maravilla que es bastante rara de encontrar